Música Bendiciones, un cordial saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales de una forma o de otra Después del gran éxito que hemos logrado en nuestro último seminario aquí en el estado de la Florida Los invito a cada uno de ustedes a que sean parte de nuestro próximo seminario En Mérida, Yucatán, México 27 y 28 de julio Se dice que la sabiduría está repartida por el mundo Y que es responsabilidad de cada uno de nosotros salir a buscarla Así que por esta misma razón es que los invito a cada uno de ustedes a que sean parte de nuestro próximo seminario A celebrarse en Yucatán, México, este 27 y 28 de julio Bendiciones para todos y con los Madre me los bendiga a cada uno de ustedes con mucha salud Y recuerden que no hay religión mala sino malos religiosos Sí, 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 sí Se me hizo una cosa guay Se me hizo una cosa guay ¡Gracias!